Te aconsejaron que me dejaras Que si lo hacías, te iría mejor Que el que se ha equivocado, quien te guiaba Porque a tu sonrisa, la volvió dolor Y hoy no siento como ayer, esa misma gran pasión Por ti, lo que había en mi ser Tú lo destruiste ayer, al partir No vengas hoy, con lo mismo otra vez Diciendo que tu corazón, se desvive por mi No vengas hoy, con lo mismo otra vez Diciendo que tu corazón, se desvive por mi Amarte fue mi mejor condena Perderme, será tu tormenta ¿O será que solo quisiste jugar, por saber si perder es ganar, pero te educó llorar No volveré a pasar, no volveré a llorar Tu castigo y será, no besarás mis labios y sentirás mis caricias No volveré a pasar, no volveré a llorar No volveré a pasar, no volveré a pasar, no volveré a pasar, no volveré a pasar, no volveré a pasar Tu castigo y será, no besarás mis labios y sentirás mis caricias Música Vendiste mi alma a mis enemigos y me apartaste de la ilusión De traerte en un beso a mi destino y el dolor que ahora sientes ya lo sentí yo Y vuelves hoy a buscarme otra vez Te cansaste ya de los demás que se cansaron de ti Amarte fue mi mejor condena Perderme será tu tormenta ¿O será que solo quisiste jugar? Por saber si perder es ganar Pero te tocó llorar Y no volveré a pasar No volveré a llorar Tu castigo y serás No besarás mis labios y sentirás mis caricias No volveré a pasar No volveré a llorar Tu castigo y serás No besarás mis labios y sentirás mis caricias No volveré a pasar No volveré a llorar No volveré a pasar